Es una luna que está en los signos posteriores a Acuario. Hoy viernes amaneció en Pisces, mañana cambiará el signo de Aries. Eso quiere decir que los niños que nacen hoy tienen luna en Pisces y los que nazcan el sábado tienen luna en Aries. Para los acuarianos significa que la luna va delante y más adelante. Esto es, cuanto más pasa el tiempo, más se aleja la luna. Si tienes familiares lejos, querido Acuario, contáctalos este fin de semana. Si hay algún amor que tú sientes que se está alejando, intenta tener una reunión. Ya que la luna se aleja cada vez más, podría llevarte a perder algún tipo de relación, algún tipo de amistad, algún tipo de situación que tú sientes que se aleja cada vez más. Concéntrate en tus objetivos, mantente firme, dale paso a la prosperidad en tu vida. Pero concentradito, porque con estos astros es muy importante lograr la concentración.